¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar una rica y sabrosa receta india, pollo tikka masala. Para esta receta necesitaréis los siguientes ingredientes. Media cebolla grande, una hoja de laurel, tres clavos, media cucharada de cúrcuma, un vaso, aproximadamente unos 200 gramos de tomate triturado natural, medio vaso de leche de coco y dos pechugas de pollo o dos contramuslos deshuesados y cortados en dados que previamente maceraremos. Para la maceración necesitaréis los siguientes ingredientes. Media cucharada de cúrcuma, una cucharadita de jengibre, media cucharadita de cayena molida, una cucharadita de comido, una cucharadita de cilantro y una cucharadita de pimentón picante. Además necesitaréis un yogur natural, el zumo de medio limón, un diente de ajo grande rallado y las dos pechugas de pollo o dos contramuslos de pollo abiertos, deshuesados, cortados en dados. Salamos el pollo y comenzamos a echar las especias. Cúrcuma, jengibre, gallina molida, comino, cilantro y pimentón. Removemos bien todas las especias con el pollo y añadimos el ajo rallado, el yogur, un chorrito de aceite de oliva, el medio limón exprimido. Todo esto lo tenemos que dejar mínimo durante un par de horas a macerar en la nevera, pero si puede ser toda la noche o unas 5 u 8 horas, muchísimo mejor. En primer lugar pondremos aceite en la sartén porque vamos a freír el pollo. Damos todo el pollo macerado y dejamos que se sofría bien. Mientras se fríe el pollo veréis que va soltando el jugo de la propia maceración y una vez ya dorado lo retiramos del fuego y lo apartamos en un plato. En la misma sartén añadimos un poquito de aceite, partiremos en 3 trozos el laurel y pondremos los 3 clavos. Con esto conseguimos que suelten todo su sabor y su aroma. Cuando ya hayan soltado que lo notaréis un poquito el olor, entonces añadimos la cebolla. Una vez dorada la cebolla, añadimos el tomate titulado natural, la media cucharada de cúrcuma. Dejamos que se haga durante aproximadamente 10 minutos. Transcurrido el tiempo, añadimos la leche de coco. Y todo esto lo dejaremos que cocine durante aproximadamente 15 minutos hasta que se espese y ya tendremos nuestro plato de pollo tikka masala. Como veis, una vez que ha pasado el tiempo, nuestra salsa se ha espesado, así que apagamos el fuego y emplatamos. Bueno amigos, aquí tenéis la receta de pollo tikka masala. Lo ideal para acompañar es un arroz basmati. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima receta. Un beso, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!